TARANTULA SILVA 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 A VER Uhhh Tan miedosa Tan bien, están bien Ahorita están miedosos porque como estoy tapando los los botes pues piensan que ahí va a haber algo ehmmmmmm si no ahorita voy a ver que show si no pues si lo quito entonces ahí está entonces Entonces, ah, la noticia mala amigos, es esta, dejen tapar por el bote, no creo que dura mucho este video porque casi no tengo memoria en la cámara nueva, entonces vamos a ver, fucking bote wey, a ver, ahi esta, ah, esta noticia es demasiado triste, este alacrante a mi lo había atrapado en la casa de mi abuelita, dejen, pongo así la cámara que se vea, porque se, le digo que se apaga, ahi esta, este, lo había atrapado en la casa de mi abuelita, y no se, seguía bien, comía bien, y hoy pensé que iba a estar vivo, no, nunca lo había visto así, pues obviamente ya esta muerto, y hoy que nos ha